Con plena satisfacción estudiantes de la vereda Campogala del Corregimiento Llanito han recibido la donación de un computador que les servirá de apoyo para sus estudios virtuales, como son ahora los estudios como consecuencia de la pandemia. Departamento de Policía Magdalena Medio, a través de la Oficina de Derechos Humanos, en articulación con nuestras organizaciones sociales y gracias a ese aporte tan significativo de los empresarios, logramos llegar hasta la comunidad rural de Campogala, el distrito especial de Barranca de Ermeja, y hacer entrega de un computador, el cual será en beneficio de todos nuestros niños y niñas, para que en esta época de pandemia puedan recibir sus clases virtuales y de esta manera sus actividades académicas sacarlas adelante. La campaña para lograr este equipo de cómputo estuvo liderada por la Policía Nacional y Pescadores Asociados de la Ciénaga San Silvestre. Quiero darle las gracias a todas estas personas que estuvieron vinculadas a esta noble causa de regalarnos este hermoso computador para todos estos niños que los estaban necesitando para realizar sus clases virtuales. Muchas gracias por este hermoso computador y Dios los bendiga. La Coordinación de Derechos Humanos de la Policía que tuvo a cargo la entrega asegura que seguirán en el propósito de llevar ayudas a los más necesitados en esta zona del país. Gracias. Gracias. Gracias.